Ya nadie se chupa el dedo. ¿Sabes qué? Que digan lo que quieran. A mí me parece absolutamente irrelevante los efectos de esta lucha. Hicieron mucho daño en una época. Hicieron mucho daño sintándose una y otra vez en esos diálogos, que si República Dominicana, que si en La Tinconada, que si en Miraflores. Hicieron mucho daño porque fueron los momentos en los cuales el país había logrado, ¿sabes? Unir muchísima fuerza. Se estaba creando esa presiona y externa simultánea con un régimen que en otros momentos tenía menos, digamos, disposición a evidenciar su represión, ¿sabes? Y en esos momentos de lograr, ¿sabes? Se entregaron y frustraron de esta lucha nos llevaron a unas elecciones, pseudo elecciones o pseudo diálogos. Pero ya no. Ya no. Entonces, ¿sabes qué? Que lo digan. Es mejor. Más peligroso es el que piensa eso, el que está trabajando por eso y no lo dice. Porque entonces mantiene cierta fachada que puede confundir un poco a la sociedad venezolana. Pero yo creo que ya la gente está muchísimo más clara. Creo que también la comunidad internacional está muchísimo más clara. Claro, estamos en un contexto complicado. Una cosa era la región hace un año y hay que reconocer que se ha hecho, la situación se ha hecho mucho más tensa y complicada dentro de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Brasil. O sea, que hubo una oportunidad la única, única, que no se aprovechó en términos del contexto regional. Ahora, yo estoy convencida de que hay una oportunidad aún y dependerá de que lo hagamos bien los ciudadanos, los que estamos aquí y los venezolanos que están alrededor del mundo. Pero hay que hacerlo rápido, hay que hablarlo con fuerza, ir por la calle al medio y descartar todo aquel que pretenda, tú sabes, hacernos caer en una nueva trampa con uno de estos planes cubanos o de Latinoamérica.